Una empresa feliz significa felices resultados, pero existe un impedimento para esa felicidad y se llama convivencia. Tres diferentes generaciones conviven hoy, tanto en la sociedad como en las empresas, a los que nosotros, como líderes, estamos erróneamente aplicando las mismas estrategias. Tenemos una patata que representa a esa generación que pasó hambre, la generación de la posguerra, los baby boomers, toda una vida trabajando en la misma empresa buscando seguridad financiera y económica para sus familias. Tenemos el Calipo, que representa la generación X, esa generación que jugaba en las calles con helados como estos, que jugaba en las primeras videoconsolas, que experimentó tanto el mundo de los baby boomers como la revolución de internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales, una generación que siempre ha buscado retos y metas para superar el nivel económico y cultural de sus padres. Y finalmente tenemos un huevo, que representa a los millennials, redondo como el mundo que ellos quieren viajar y descubrir, sensibles al cambio climático, completamente adaptados y familiarizados a las redes sociales y son una generación que constantemente están cambiando de empresas y de trabajos porque su propósito vital es experimentar y buscar la felicidad. Porque los millennials solo viven una vez y ellos lo saben. Actualmente las empresas están teniendo problemas de alta rotación de personal, de falta de retención del talento de los millennials y de una negativa convivencia entre las tres generaciones. ¿Por qué? Después de diez minutos hirviendo, la patata que era dura se ha vuelto blanda, el huevo que era líquido se ha vuelto sólido y el hielo se ha evaporado. La misma estrategia ha producido tres diferentes resultados. Estas estrategias ya no funcionan. Retener el talento, un ambiente feliz, excelentes resultados, con diferentes estrategias generacionales es posible. Empresas felices, resultados felices. Yo te explicaré cómo. Voy a dar una agregación. Gracias.